El exfutbolista argentino Jorge Valdano ofreció una conferencia esta mañana titulada Liderazgo y valores en el marco de la serie de eventos 15 retos para Sonora del diputado Toño Estazarán. Durante 45 minutos, Valdano enseñó lo que para él son los 11 secretos del líder, basándose en el libro del mismo nombre que él escribió. El líder tiene que ser justo y la justicia tiene una única manera de demostrarse y es premiado o castigado en función del médico. Si uno es capaz de atender a estas pequeñas lecciones, pues ya tendrán muchas posibilidades de ser considerado creíble. El campeón del mundo en México 1986 destacó la importancia de la credibilidad, pasión, esperanza, estilo, palabra, curiosidad, simplicidad, talento, humildad y éxito. Durante la charla ofrecida en el Salón Partenón, el argentino compartió anécdotas vividas en su etapa como futbolista, técnico y directivo. Además, aseguró que para lograr el éxito se debe elogiar al sueño, errores y afecto. Les diré que para tener éxito, primero, para sentirse exitoso, primero el éxito tiene que estar fundamentado en el médico, en el médico. Solo así merece ser llamado éxito. Y después tiene que tener otras condiciones. Para tener éxito tenemos que tener la posibilidad de compartir, la posibilidad de compartirlo con nuestro equipo, que es el que nos ayuda a llegar al éxito. Aquel que se apodera de los éxitos y que le asigna a los demás los fracasos no merece ser llamado éxito. Al final, Jorge Valdano respondió a una serie de preguntas enviadas a través de las redes sociales. Con información de Antonio de la Torre e imágenes de Rubén Cepeda, para elimparcial.com, Janet Valenzuela.